en el centro están las tortugas donde rescatan tortugas así que pues vamos a ver qué tal está aquí es uno de los lugares que más quería venir porque me encantan los animalitos y aquí rescatan tortugas y luego ya cuando están bien y todo eso les meten de nuevo a la isla sí pues vamos a ver qué tal acabo de encontrar un lindo pescadito oh pobrecito eso es como muy malo hay pescaditos en este no me acuerdo de las tortugas no se puede que la gente 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 se puede ¿sí? ¡sí! esto es algo de Frustere King este le pusieron como un tipo de fin para que pudiera porque vean no tiene su piernita ¡ay! esta era la que yo quería ver pero no sé eso fue lo que le construyeron a ella para que pudiera nadar porque no se podía balancear porque le falta su piernita eso fue lo que le construyeron a ella para que pudiera nadar porque no se podía balancear porque le falta su piernita pero si no se puede que la gente se puede balancear en el agua es muy interesante a mí me encanta todo eso bueno acá están todos los wetlands acá es donde se pueden apreciar los pájaros este es el área de los wetlands suña está, no estoy haciendo té no se debe de hablar ใช es no se puede todo eso Larry es ¡Suscríbete al canal! es un bebé el polo, es enorme y es así como para los bebes eso es como el polo del polo sí, es como lo que se ve en los vidos ¡Suscríbete al canal! ¡Párate para ver cuál tamaño eres tú! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente serás como ese, el verde. Se me dice que eres como una verde. A ver, párate. Estás como el verde creo. Sí, Junior es como una tortuga verde del Atlántico. Yo sé más como el tamaño de esta. Que viene siendo... La Tortuga Kawama Cabezona. Sí, porque para esta ya estoy como que un poquito más abajo. Entonces sí, yo soy de este tamaño. Sí, eso, probablemente tendrías como... Como ahí en los... Como en los gaves tops. Sí. No, no, no. No, no, no. ¡Sí! No, no, no. Lo es, Junior! Tienes asgo. Tienes como Junior. Oh my goodness. Boom, Junior Anna. That's super interesting, so we're super cool, right? Okay. Oh yeah, I heard over there and it was like 105 or so. Yep, we're facing around 107. A far parallel park. Yeah, it was real bad. Bye! Oh, that's a perfect shot. Oh my goodness. preparada, cuánto pesa, la historia del paciente, está bien interesante y te dices, te platicas, o sea, te hablas y de qué sobre dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh, los huesos ya están han convertido en aquí! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Esos son bebés! ¡Están tan pequeñitos! ¡Aww! ¡Esto me recuerda! ¡Esto me recuerda! ¡Esto es 35 kilos de leche! Lo encontramos flotando en la bahía, en Puerto Isabel. Estaba cubierta en cienes de lenguajes. ¡Oh my God! ¡Están enfermos con mucho lejos también! ¡No tiene pruebas de solucitar o bajarlo con nuestro tanque también! Se lo ha tratado por anemia. ¡Aww! ¡Esto es tan triste! ¡Oh my God! ¡Me encanta este lugar! ¡Está tan bonito! O sea, es bien triste ver a los animalitos así lastimados, pero al mismo tiempo... O sea, qué bonito, ¿verdad? Que ya los están tratando y les van a dar, o sea, como que una nueva vida y así. Pues vieron todos los que habían... Ya que están sanos, lo que hacen es que los regresan al mar y así. Pero sí les ayudan mucho, entonces eso es lo que voy a contarles. Sí. ¡Es algo muy rico! Un saludo de Gordon. ¿Cómo se llama eso? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no. ¿Cómo su nombre hace? ¿Cómo se llama eso? Perichina, Perichina, Perichina Mi sube también quiso tacos igual que yo More Twinkies More Taco Twinkies ¡Vamos a la bech! Get an eye on Junior Get an eye on Junior Hoy vamos a hacer el segundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!